Yo sé que no vendrás, por eso ya, tanto al olvido, dejar un nuevo amor, tanto mejor, ay, como el niño, dejar ir a vivir en este mundo, de tristeza va a dejar ir a vivir, a mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Yo lo hice, cuando lo hice, y así si tú, sin excepción, 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 M. L'Antonio, M. L'Apolicion.